...por ajuste de estatus. ¿Qué prosigue y qué tiempo está durando para la residencia? Pregunta del millón, Julio. Yo acabo de tener dos casos, ¿no? Uno, dos. En las últimas dos semanas en la cual ingresé la solicitud de ajuste de estatus en uno tan solo tres meses atrás y ya me llegó la cita para la residencia para ese cliente. En otro eran cuatro meses atrás y también ya me llegó la cita para la residencia. Inclusive le estamos dando plan de pagos a la persona y ahora me dice, uy, ya se acabó y en cuatro meses yo iba a pagar en dieciocho meses porque lo normal es de nueve hasta veinte meses está tardando el ajuste de estatus. Pero cada oficial es diferente, cada distrito es diferente. Algunos oficiales se quieren ir de vacaciones y terminan todo su trabajo que tienen ya asignado para irse. Otros son muy lentos, se enferman, toman tiempo y dejan los expedientes ahí estancados. Entonces el promedio es, era antes de seis meses, yo diría que de nueve a dieciocho meses el promedio para un ajuste de estatus a nivel nacional. En México han confirmado la detención de Giovanna y Mario Alberto Reyes, los presuntos secuestradores y asesinos de la niña Fátima. Ellos fueron detenidos.